Después de que en la última versión de los Juegos Escolares, la novena de béisbol categoría sub-15 de Cienfuegos se posicionara en el sexto lugar nacional en una temporada sobresaliente, al extremo de que en el torneo zonal nacional clasificatorio se llevaron el boleto a la final con 18 triunfos y 6 descalabros y en la ejecución del título nacional ganarán tres Juegos y perdieran la misma cifra. De vuelta a los entrenamientos con vista del torneo zonal nacional clasificatorio a comenzar a finales del próximo mes con las dos primeras subseries en casa ante las novenas de Matanzas y Villaclara. El equipo categoría sub-15 se presenta en esta edición con más del 50% de los atletas de nuevo ingreso. De la preparación realizada y sus expectativas comentan el director de la novena y los atletas. La preparación se encuentra por encima del 85%, se encuentra bastante bien, ya tenemos prácticamente el campeonato encima. Estamos preparando bien, los muchachos se ven bastante bien este año y estamos trabajando en base de eso para tener un resultado. Es que hay una problema de clasificar primeramente y después ir a la final. Llegamos buena preparación, ya no debe quedar muy poca etapa de preparación y esperamos tener buenos resultados este año. He trabajado mucho en la velocidad y lo he conseguido. Ir a la final y quedar campeón. Vamos a seguir trabajando y trabajando, los profesores han dado buenas opiniones, seguir preparándonos y eso. Vamos a haber parado bien porque el año pasado tuvimos buenos resultados y yo pude tener buenos resultados el año pasado y seguir preparándonos bien. Tenemos que, como pronóstico, trabajar de mantener el resultado del año anterior. La categoría sub-15 es el escalón más inmediato de los juveniles, con aportes significativos de atletas a ese nivel y que después llegan a la primera categoría, dígase a la novena de los elefantes. Que desde ahora, en la categoría sin tensión, el trabajo de equipo evidencia de que se está consciente de que es una asignatura pendiente en la novena de los elefantes cuando se ha llegado a los play-offs. Deportiva Primitivo González, Notisur.